Hola, hola, soy Iz y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a aprender esta canción de Maluma que se llama Marinero y la verdad está bastante fácil de tocar así que la van a poder sacar súper rápido. Recuerda suscribirse en la parte de abajo en el botón rojo, dice suscribirse, activa la campanita y van a poder aprender su tutorial nuevo cada semana y aparte de eso pedíme covers tutoriales y con gusto se los voy a compartir. Ahora sí comencemos. El primer acorde que utilices es el acorde de Mi menor 7. Para Mi menor 7 pisamos la cuerda número 3 espacio 2 y cuerda número 1 espacio 2. Mi menor 7. Luego sigue el acorde de Si menor. Para Si menor hacemos una cejilla completa en el espacio número 2 y pisamos la cuerda número 4 espacio número 4 y tendríamos Si menor. Luego seguiría el acorde de La menor. Para La menor pisamos la cuerda número 4 espacio 2 y luego otra vez el Si menor. Entonces en este orden serían los acordes Mi menor 7 Si menor, La menor 7 y Si menor. Estos son todos los acordes que utiliza la canción. Menos en la parte del puente que ahí cambian los acordes cuando lleguemos a esa parte les digo cuáles son los acordes que utiliza la parte del puente. Ahora lo que vamos a hacer es la parte de la introducción. Para la introducción el ritmo que utiliza es lo primero que hacemos es tocar la cuerda número 4 al aire, luego jalamos las cuerdas que estamos pisando en Mi menor 7 dos veces, uno, dos y apago. Sería Y apago Si, eso es lo que hacemos hasta ahí. Luego seguiría nuevamente jalo las cuerdas, entonces vuelvo a jalarlas pero vamos a hacer un ligado. Para hacer ese ligado vamos a levantar nuestro dedo corazón, o sea dejamos la cuerda número 1 al aire y jalamos y vamos a dejarlo caer cuando jalamos. Sería Y después levantamos y tocamos la cuerda número 1 al aire. Sería ¿Listo? Esa es la parte del ritmo de la introducción. Ahora seguiré el acorde de Si menor. En Si menor cambia el ritmo y el resto del ritmo va a ser exactamente igual como en el Si menor. ¿Listo? Así que aprendas de lo que viene. Jalamos las cuerdas, luego hacemos un rasgue hacia arriba, apagamos y volvemos a jalar. Sería ¿Listo? Y ahora también el Si menor hace un ligado. Entonces para poder hacer ese ligado lo que vamos a hacer es desarmar la posición del Si menor y vamos a hacerla de esta manera, porque no podemos hacer un ligado con la cejilla ahí. Es imposible. ¿Listo? Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a pisarnos la cuerda número 3, espacio 2, cuerda número 2, espacio 2 y la cuerda número 1 al aire. Y hacemos exactamente el mismo ligado. Ese. Ese es el mismo ligado que hacemos en todo. Entonces sería hasta ahí. Ahora sigue el A menor, ahora el mismo ritmo. Y ahora para hacer el ligado en el A menor lo que hacemos es jalar las cuerdas y dejamos caer nuestro dedo corazón en la cuerda número 3, espacio 2. ¿Sí? De esta manera. Y luego sigue un arpegio que lo que vamos a hacer es, lo que vamos a hacer es así. Jalamos todas las cuerdas al aire, las tres primeras cuerdas, y luego tocamos cuerda 3, cuerda 1 y cuerda 2. Cuerda 3, cuerda 1 y cuerda 2. Ese es el arpegio. Jalo, cuerda 3, cuerda 1 y cuerda 2. Parezco una máquina repetidora, ¿cierto? Bueno. Ahora viene el acorde de sí menor y hacemos lo mismo. Jalo, cuerda 3, cuerda 1 y cuerda 2. Eso sería así, completo. Y eso es todo de la parte de la introducción. Y ahora viene ya la parte de la estrofa. Ya por la parte de la estrofa lo que vamos a hacer es el ritmo básico que ya tienen. Jalo, arriba, apago, jalo. Eso es lo que vamos a hacer. Y hacen y al final apagan también, ¿no? Eso es importantísimo el apagado porque en la canción suena precisamente ese apagado, entonces hay que hacerlo, ¿listo? Apago. Sí. Apago. La menor. Apago. Y ahora viene la. Sí. ¿Listo? Aquí solamente hacen la primera parte. Jalo, arriba y apago. Sí. Y luego sigue la estrofa ahí mismo. Vienen los mismos acordes pero hay también una pequeña variación rítmica. Y lo que van a hacer es esto. Lo mismo que ya tienen. Pueden hacerlo con rasgueo también. Hay gente que lo hace con rasgueo y está súper bien y es aceptable. O lo pueden simplemente hacer jalando. ¿Listo? Sería así. Jalan, arriba, apago, jalo y vuelvo y apago. Y después hago otro rasgueo así. Sería así. ¡Bam! 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 ¿Se dan cuenta? Ya en la parte del coro pueden hacerlo todos con rasgueo, que sería lo mismo. Entonces en vez de jalar lo que van a hacer es rasgueo hacia abajo. Eso es básicamente lo que hace la canción. Es decir, vamos a tratar de hacerlo. La otra parte del estrofa. Ahora vamos a pasar a la parte del puente. Mientras les explico la parte del puente voy a ir adelantándolo acá porque no sé exactamente en qué momento es. Y pues bueno. Ahora sí. La parte del puente de los acordes que utilizas es el acorde de La menor, que ya tiene. Luego seguiría el acorde de Si menor, que ya tiene. Y luego el acorde de Do. Para Do pisamos la cuerda número 1, espacio 3. Luego sigue el acorde de Re. Para Re pisamos la cuerda número 4, espacio 2. Cuerda número 3, espacio 2. Y cuerda número 2, espacio 2. Y tendríamos Re. Ahora el ritmo que vamos a utilizar es el mismo, solo que vamos a hacerlo más corto. La menor, Si, Do, y Re. Vamos a tratar de ponerse a tocar. Así que espero puedan sacarlas. Recuerden que si tienen preguntas, dudas, aclaraciones, no entendí esto, cómo hago esto, no escriban ahí debajo, es que no entendí, es que no pusiste las imágenes. Recuerda que el video va sin editar porque el computador se me dañó, pues solamente grabo los videos con el celular y los subo como salga. Así que procuro hacerlo lo mejor posible. Y si tienen preguntas, escríbanme en mi Instagram que es arroba y sed ortega y ahí con gusto les voy a contestar todas las dudas que tengan. Les puedo mandar un mini video explicándole, bueno, etc. ¿Listo? Y ahora sí me siento más que tengan momentos súper lindos el resto de su día. ¡Chao! ¡Vamos!